Pati Navidad molesta con los habitantes del cuarto tierra. Que limpien y cocinan. Existencia, vayan a hacerse su comidita y a limpiar. Luego de la polémica gala de nominaciones, en donde José le dio un giro completo a la estrategia de ambos cuartos, por lo cual incluso Pepe se quedó fuera de la tabla de nominados, muchos quedaron inconformes con los resultados. Esto aumentó la tensión entre los habitantes, entre ellos Pati Navidad, que al parecer ya está llegando a su límite. Al finalizar la gala de nominación, Pepe cuestionó a José sobre qué era lo que había pasado con su nominación, sin embargo mencionó que no podía hablar de lo sucedido. A pesar de que la jefa le mencionó que sí podía hablar sobre lo sucedido con la ruleta, más no lo de su voto de salvación. Esa decisión debe ser simplemente de él. Sin embargo, José en un principio se sintió culpable de que la estrategia saliera mal y se sintió responsable de que Pepe saliera de la tabla de nominados. Estos cambios en la nominación provocaron muchos enojos entre los habitantes, entre ellos el de Pati Navidad, quien desde el primer momento que entró al reality siempre ha estado presente en la cocina e incluso cuando intentaron quitarla, ella lo tomó a mal, pues los tachó de mal agradecidos y posteriormente regresó a cocinar para toda la casa. Pero ahora que el cuarto tierra se dice llamar la resistencia, Pati asegura que ella ya no está resistiendo, por lo que dio a conocer que ya no le cocinará al cuarto tierra, que ellos hagan sus cosas, ya que dicen llamarse la resistencia, pues de acuerdo a Pati y Raúl ellos son los que menos colaboran. Tanto José como Raúl incitaron a Pati a que tomara la decisión de ya no cocinar para todos, que ahora la casa se dividiera y que cada cuarto cocinara por su cuenta, para así evitar caer en estas diferencias. ¡Gracias!